Buenas tardes, soy el licenciado Jesús Mariano Sáenz Valero, encargado de esta sala de audiencias y para efecto de registro, hago costar que siendo las 13 horas con 30 minutos del día 15 de septiembre del año 2016, nos encontramos constituidos en la segunda sala de audiencias orales, ubicada en el séptimo piso del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado, situada en la calle Juan Ignacio Ramón, sin número, en el centro de esta ciudad. Día, momento y lugar señalados dentro del TOCA en apelación artículo número 158, diagonal 2016, derivado de la carpeta judicial 2894, diagonal 2016, iniciada en contra de Rodrigo Medina de la Cruz y otros, por los hechos constitutivos de los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y otros, asunto que fuera tramitado ante el juez de control del Estado. Siendo preciso indicar que la intervención de esta alzada se realiza a fin de que se desahogue la audiencia oral de la apelación a que se refieren los artículos 440 y 441 del Código Procesal Penal en entidad, la que será presidida por el licenciado Ángel Mario García Guerra, magistrado de la dodécima sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Recordando a los intervinientes, guardar el debido respeto, pues del contrario podrán ser sujetos a una multa, al arresto o a ser desalojados de la sala, según sea el caso. Acuerdo lo estipulado por el artículo 36 del Código Procesal de la materia. De igual forma, se les solicita a las partes que, de tener uso de la voz, hablan fuerte y frente al micrófono con voz fuerte y clara. Por otra parte, le informo al señor magistrado que las personas que habrán intervenir en esta audiencia se encuentran previas y debidamente identificadas. Muchas gracias. Buenas tardes. En el lugar, fecha y hora señalados por el encargado de sala, se declara la apertura de la presente audiencia. Y para efecto de registro de esta audiencia, les voy a pedir que se identifiquen solamente con su nombre y puesto, o encargo, según sea el caso. Empezamos con el Ministerio Público. Gracias, señoría. Licenciado Enrique Valdés Rodríguez, agente del Ministerio Público especializado en combate a la corrupción. Un segundo, por favor. Gracias. ¿Quién sigue? Señoría, buenas tardes. Licenciado Doctor Bernardo Maldonado Álvarez, agente del Ministerio Público investigador, adscrito a la Subprocuraduría especializada en combate a la corrupción. Usted fue el que estuvo en la audiencia ante el juez de control. Gracias, señoría. Gracias. Buenas tardes, señoría. Soy el licenciado Gregorio Hilario Vázquez Zapata, agente del Ministerio Público de la misma ascripción de misomólogos. Gregorio Hilario Vázquez Zapata. ¿Alguien por parte de la ofendida en primera instancia? Ah, perdóneme. No es problema. Licenciado Óscar Rivera, agente del Ministerio Público, también ha escrito la misma… ¿Oscar Rivera qué? Rivera Romero, señora. Romero. Por parte del Estado, en la audiencia primaria, ¿se presentó la licenciada o… Mariana Tellin, usted es la licenciada, ¿está presente? No se encuentra presente, señor. Ok. Muy bien, ahora por parte de la defensa, les pido nada más que hablen al micrófono. Licenciado Adonso Aguilar Cíncer, servidor. Gracias. Javier Enrique Flores Aldívar, señoría, defensor particular. Gracias. Martín Alfonso Cano Álvarez, defensor particular. Gracias. Buenas tardes. Pedro Sergio Esquín Filarteaga, defensor particular. ¿Todos ustedes participaron en la audiencia ante el juez de control? Sí. ¿Están enterados de los pormenores del asunto? Y, por su parte, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz no se presentó, ¿verdad? ¿Están notificados? ¿Encargado de sala? Sí. Se encuentra directamente notificados. Muy bien. No era su obligación estar presente. Muy bien. Entonces, habiéndose cumplido con el requisito de registro, se les hace saber que esta audiencia fue solicitada por el Ministerio Público con motivo del recurso de apelación que interpuso contra el auto de no vinculación que decretó el juez de control, porque consideró la Fiscalía la necesidad de exponer verbalmente aquí sus agravios, que ya son parte de la liti, ya están en el TOCA. Y, en este momento, pues, se le colmina para que no se extienda más allá de lo que ya está expresado por escrito. El objetivo de esta audiencia es simplemente que nos expliquen de manera verbal esos agravios. Así que, sería la combinación a que no se extiendan, conforme al artículo 430, en relación al 440, que es el que nos habla de cuál es la finalidad de esta audiencia. Por parte de la defensa no contestaron los agravios. Sin embargo, tienen derecho a estar presentes aquí en ejercicio del derecho constitucional de contradicción. Lo que les pediría es que estén muy atentos a los que… no tendrían ustedes nada que explicarnos verbalmente al no haber contestado los agravios del Ministerio Público, pero sí que estén muy atentos a lo que escuchen aquí, en esta audiencia, porque de eso sí pueden ustedes hacer las manifestaciones que quieran. Sí, escuchamos y podemos manifestarnos en relación con lo que manifieste. Claro que si no más pongan atención y si ocupan en algo tomar notas o que vayamos más despacio, me lo hacen saber. Gracias. Muy bien, entonces se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que, no sé quién de todos vaya a ser el que vaya a expresar oralmente los agravios. Se le concede el uso de la palabra y lo escuchamos. Gracias, su señoría. Pues bueno, abundando a manera de alegato respecto a los agravios que presentamos en tiempo y forma con relación a la resolución del juez de control, pues bueno, es evidente y es del conocimiento de las partes y de usted también, su señoría, que aquí la litis de esta audiencia versará específicamente sobre la criterio de la Fiscalía inexacta valoración de los datos de prueba que se hicieron por parte del juez de control en la audiencia del 9 de agosto del 2014, específicamente con relación al tema de los delitos de peculado y del delito contra el patrimonio del Estado o de los municipios. Estimamos que se hizo una incorrecta valoración y contraria evidentemente a lo establecido por los artículos 23 del Código Procesal Penal y 20 apartado a fracción segunda de nuestra Carta Magna. Es decir, el juez de control no se ciñó a los requerimientos que establece la sana crítica. Específicamente, su señoría, hablamos de las reglas de la lógica, una valoración libre y lógica en términos de la Constitución. Estimamos que para este estadio procesal en que nos encontramos se colman las exigencias del 19 constitucional y del 303 del Código Procesal Penal para efecto de que el señor Rodrigo Medina de la Cruz sea vinculado a proceso por estos delitos ya referidos y por los que estimamos que injustamente el juez de control dictó un auto de no vinculación. Es por lo siguiente, su señoría, haciendo un análisis de lo que determinó el juez de origen al establecer que se requería como exigencia por parte de nuestra codificación sustantiva que hubiera un dato preciso, una exigencia en la cual el imputado Rodrigo Medina de la Cruz allanara esa intención de ejecutar un delito, es decir, que influyera de forma directa en sus subordinados para que ejecutaran un delito. Básicamente lo que el juez de control refirió es de que no había un dato preciso que así lo estableciera, que únicamente él advertía que el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz había dado instrucciones pues para mostrar una, aumentar la elegibilidad por parte del estado de Nuevo León para atraer esa inversión de la armadora Kia Motors que actualmente ya se encuentra instalada en esta entidad. Pues bien, estimamos su señoría que pues fue infortunado esa resolución del juez de control y en razón de lo siguiente. Este sistema acusatorio rige ciertas reglas para valoración de datos, en este caso son datos de prueba, son rangos mínimos de exigencia en términos del diseño constitucional y 303 para un dictado de vinculación a proceso. Es decir, exclusivamente datos que nos permitan establecer que existen hechos con las características de estos delitos y una posibilidad, únicamente posibilidad de que el investigado haya tenido participación. Pues bien, la fiscalía estableció el grado de participación del licenciado Rodrigo Medina de la Cruz en términos de la fracción segunda del artículo 39 del Código Penal, es decir, como inductor. ¿En qué consistió esto? Precisamente que él influyó en sus subordinados para efecto de que llevaran a cabo diversas acciones que tuvieron como objetivo precisamente distraer recursos o los dineros del erario estatal, que estaban bajo resguardo o administración del secretario de finanzas, para destinarlos a incentivos con la finalidad de otorgárselos aquí a mostros. Señoría, perdón que interrumpa, no me gusta hacerlo. Solo si nos pudiera precisar a cuál de los agravios que expresó por escrito se está refiriendo en sus argumentos. Claro que sí. Si podría contestarle el defensor lo que está argumentando. Sí, señoría. Básicamente me voy a estar enfocando al primer agravio. El primer agravio. Son un párrafo. Así es. Son como unos 20 renglones más o menos. ¿Me podría decir a cuál se está refiriendo, cómo lo pidió el defensor? Sí, señoría. Básicamente esta exposición va encaminada a la valoración, es decir, que no se hizo de una manera libre y lógica, contraria a la sana crítica que establece nuestra codificación procesal. De ahí la explicación que pretendo hacer de ella. Solo para saber, ¿se van a aumentar los argumentos contenidos en el agravio o simplemente se va a expresar como se dijo al inicio de la audiencia? ¿Qué tiene que decir, señor fiscal? Sí, señor. Esta audiencia es meramente para exponer alegatos al respecto, no es aumentar agravios. Me estoy refiriendo a este punto. El objetivo de esta audiencia es que nos expliquen de manera verbal lo que está por escrito. Y yo aquí veo, no quiero contarlos, pero no creo que pasen de unos 20 renglones. Así que si le voy a pedir, tiene razón el defensor, hay que concretarnos a lo que ustedes presentaron por escrito y aquí solamente se limitan, no son alegatos, lo dice muy claro la ley, expresar de manera verbal o explicar de manera verbal cuáles son los agravios que ya están aquí por escrito. Entonces no es ampliar la argumentación, sino simplemente limitamos a lo que está aquí. Así que considero que tiene razón el abogado defensor en su postura. Le voy a suplicar que se abstenga o se limite simplemente explicarnos. Si es el primer agravio, pues son pocas cosas las que veo yo ahí. Sí, todo se contrae precisamente a la... Bueno, lo único que le digo es que si algo de lo que usted me diga aquí no está por escrito, no lo voy a tomar en cuenta a la hora de resolver. No sé si con eso queda subsanado lo que ustedes quieran. Entonces podemos continuar. Perdóneme, su señoría. No me quedó claro esto último. Si alguna de las alegaciones que usted me hace de manera verbal aquí no están aquí por escrito, cuando resuelva no las voy a tomar en cuenta. Serán situaciones inatendibles porque estaríamos violentando lo que establece la ley procesal de la materia. La ley procesal dice, los agravios se presentarán, es el 437, se presentarán por escrito y marca un término. De ese escrito de agravios se le corre traslado a la contraria y se le da un plazo también para que los conteste. Ahí se cierra la litis. En este caso la defensa eligió no contestar los agravios, sus razones tendrán. Pero esta audiencia tiene un objeto específico. Dice para explicar verbalmente los agravios que están por escrito. Si usted introduce en esta audiencia más argumentaciones que las que están por escrito, son inatendibles porque ya no estamos en el sistema anterior, donde hasta el momento de la audiencia se podrían interponer los agravios, hacer manifestaciones, ampliar, lo que sea. Entonces, si yo voy a analizar lo que ustedes me están manejando como agravios, voy a analizar esto que está por escrito, complementado con lo que me expliquen de lo que está por escrito. Pero sí considero que tiene razón la defensa porque oigo explicaciones que es imposible que quepan en el espacio físico de este párrafo de unos 20 renglones. A eso me refiero. Sí, señor, es que en términos del artículo 440 es donde me genera esta duda. Señala este artículo, se convoca esta audiencia con una de las partes, considera necesario exponer oralmente los argumentos. Exacto, es lo que está por escrito. Porque los agravios, eso no se interpreta de manera aislada, sino unido con el… Es más, aquí lo tengo transcrito. El recurso de apelación se interpondrá por escrito debidamente motivado. Expresando los agravios con las copias necesarias para el traslado a las demás partes, ante el mismo juez que dictó la resolución. Eso no tiene otra interpretación más que ahí es el momento de presentar los agravios. Y luego nos vamos al trámite. Si al interponer el recurso, alguno de los interesados considera necesario exponer oralmente sus argumentos, o sea, los que están por escrito, lo pueden hacer en este momento, pero no más argumentos. Y yo no puedo estar con una lupa aquí viendo que lo que me está diciendo coincida con lo que está escrito. Lo único que lo apercibo, y precisamente porque hay objeción de la defensa y considero que es fundada, si algún argumento que usted me exprese verbalmente no está por escrito, cuando resuelva no lo voy a tomar en cuenta. Es lo único que le hago saber. Entonces, vamos a continuar, si no, no acabamos nunca. Ok. Bueno, con relación a este primer agravio, su señoría, como lo precisé, consideramos que esa valoración libre y lógica que establece la Constitución y el 303 del Código Procesal Penal no se cumplió, por lo que refiere el juez de control. Específicamente, me voy a hacer unos puntos muy precisos de por qué consideramos que existe la posibilidad de que el señor Rodrigo Medina de la Cruz intervino en el grado de participación que nosotros señalamos en la audiencia del 9 de agosto. Indicamos que estas instrucciones que en fecha 2 de mayo del 2014 hiciera el señor Rodrigo Medina de la Cruz a través de sus subalternos, ello en la sesión de Fidesitrus, donde a través de Rolando Subirán le explicaba o le señalaba que hicieran todas las tareas necesarias para aumentar la elegibilidad del Estado, pues bueno, eso constituye precisamente esa inducción. ¿Y por qué consideramos que es de esta manera? Y eso lo expusimos en la audiencia anterior. Por el carácter de las personas hacia quien se dirigió el señor Rodrigo Medina de la Cruz. Es decir, entre todos los que formaban parte, tanto del Comité de Fidesitrus como del Consejo Estatal de Promoción a la Inversión, eran funcionarios públicos. En sí, entre los del Consejo Estatal de Promoción a la Inversión y del Comité de Fidesitrus destacan que participaron Rolando Subirán, Secretario de Desarrollo Económico, y Rodolfo Gómez Acosta como tesorero. Evidentemente ellos, por el cargo que tenían y las funciones como miembros de este Consejo, sabían de las limitaciones que la ley establecía, de las reglas para otorgamiento de incentivos que la Ley de Fomento a la Inversión en el Empleo establece, así como su respectivo reglamento. Y de ahí que consideramos que ellos estaban con la plena conciencia de que el distraer ese dinero para la adquisición de terrenos, el distraer el dinero de las arcas estatales para los trabajos en el lugar y entregar todos estos incentivos a favor de Kia Motors, pues era contrario a la ley. De ahí se da, a criterio de la Fiscalía, la responsabilidad por parte de Rodrigo Medina de la Cruz. El juez de control fue claro en señalar que advertía la existencia de los tres delitos. Únicamente no le convencía la participación de Rodrigo Medina de la Cruz. Él era el gobernador, él era el superior jerárquico de todas estas personas. Ellos sabían de que no podían llevar a cabo estos actos. Ellos sabían que el 2 de mayo, como se precisó en la audiencia anterior, no había solicitud por parte de Kia Motors para la entrega de incentivos. Y por ello, todo lo que hicieran en esas fechas, a partir del 14 de mayo, cuando se hicieron las erogaciones incluso… Señoría, eso no viene en los agrarios. ¿Qué tiene que decir, señor Fiscal? Estoy tratando de explicar, señoría, por qué… Bueno, nuevamente lo exhorto, señor Fiscal, a que se concrete lo que tiene por escrito. No me puede ampliar aquí más argumentos. Y bajo el principio de economía procesal, no se está haciendo perder el tiempo a todos y me está ampliando argumentos que no voy a tomar en cuenta al momento de resolver. Entonces, otra vez lo exhorto a que se concrete a explicarme de manera oral lo que está por escrito. No me diga nada que no esté escrito, por favor. Nada que no esté escrito me lo puede decir. Lo hubiera escrito en sus agravios. Todo eso que está… Si no está escrito, pues no es el momento de componerlo aquí. Lo debieron de haber expresado por escrito para que la defensa en su momento, a lo mejor con esas alegaciones, hubieran decidido sí contestar los agravios. Entonces, estamos dejando en estado de indefensión a la defensa, perdón la redundancia, porque si me argumenta cosas que no argumento, se está saliendo de la litis. Y no lo voy a tomar en cuenta como quiera al momento de resolver y estamos perdiendo tiempo inútilmente. Así que, revise por favor su escrito de agravio. Son… Uno. Dos. Son tres hojas. Limites a explicarme lo que está escrito en esas tres hojas, por favor. Y señor, respetuosamente le informo. Esta temática, esta dinámica que estamos siguiendo en esta audiencia, es contrario a otras en las que me había tocado participar. Discúlpeme, pero el momento que usted quiera, puede ver todas las audiencias que se han desahogado, donde yo fungo como presidente de la Cuarta Colegiada o como titular de la Duodécima Unitaria. Y esto que le estoy diciendo a usted, se los digo siempre en todos los casos. Señoría, quisiera anotar. Ellos interpusieron el recurso y manifestaron que era su deseo ampliar los agravios en la audiencia. El acuerdo que admite la apelación y que nos cita esta audiencia se limita expresamente a lo dispuesto por el artículo 430. Si ellos hubiesen estimado que tenían más derechos que los previstos en el 440, estimo que debieron haber recurrido a ese acuerdo. Al no haberlo recurrido, estaban conformes con que la audiencia se limitara a el texto expreso del 440. ¿Algo que tengan que decir con eso? Sí, al contrario a lo que expresa la defensa, de que solicitamos que se ampliaran en esta audiencia los agravios, lo cierto es que en los puntos petitorios, en el tercero, se señala la necesidad de esta audiencia para expresar oralmente los argumentos que constituyen los agravios, es decir, los agravios que ya están anotados. Muy bien. El que lo tenga anotado en su escrito de agravios no implica que yo pueda torcer la ley porque ustedes lo hayan escrito de esa manera. Ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran y pueden pedirme lo que ustedes quieran. Lo que le digo es que el que resuelve soy yo. Y entonces le suplico nuevamente que sea respetuoso de lo que ordena la ley, del objetivo de esta audiencia, que es que me explique oralmente lo que puso por escrito, nada más. Porque si, insisto, no puedo estar escuchándolo y confrontando simultáneamente porque o lo escucho o leo. No tengo el don de estar escuchando y revisando lo que me está diciendo. Pero usted sí sabe lo que escribió. Así que, por favor, concretes explicarme verbalmente lo que escribió, como dice la ley. Pues de lo contrario, nos está haciendo perder tiempo con cosas que no le voy a dar respuesta. Así que vamos, bajo el principio de economía procesal, a concretarnos a lo que dice la ley y además, porque hay objeción procedente al respecto por la defensa. Señor, ya voy a procurar ser breve. Para resumir todo esto. Gracias. Usted, habiendo analizado, pues, como corresponde la resolución de vinculación, o en este caso de no vinculación a proceso, pues solicito, en base a los agravios presentados, de acuerdo a las reglas del artículo 23 del Código Procesal Penal y del 20, apartado de la fracción segunda, de la Constitución Federal, pues bueno, se pronuncie sobre una revocación de esta resolución y en consecuencia se dicte una resolución sobre la vinculación a proceso por estos delitos de peculado y delito contra el patrimonio del Estado o de los municipios en contra de Rodrigo Medina de la Cruz. Para ello, solicito, se tome en consideración, no es un argumento de la Fiscalía, simplemente son cuestiones que se encuentran a su criterio de la Suprema Corte, que debió haber también tomado en consideración el juez de primera instancia. Las jurisprudencias siguientes. ¿La cita aquí? ¿Las jurisprudencias? No, señoría. Señor fiscal, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? ¿Está usted desacatando una orden de la autoridad? No es la intención de la Fiscalía. Bueno, pues si no es la intención, es la cuarta vez que se lo digo, señor fiscal. No me puede explicar verbalmente nada que no me haya dicho por escrito. Le suplico por última vez que se concrete a lo escrito. Permítanos un poco. Bueno, en virtud de lo que está resolviendo usted, señor, solicito, pues, atentamente que se detenga ratificando los agravios ya presentados. Si en los términos planteados solicito resuelva el presente recurso de apelación. Muchas gracias. Ahora sí, abogados, también a ustedes, lo que les dije en un principio, se lo reitero, seguramente los vi tomando notas de lo que escucharon, sus alegaciones, sus expresiones verbales que van a hacer en esta audiencia que se limiten a lo que escucharon aquí y que además esté escrito. Si algo de lo que escucharon aquí no está escrito, desde ahorita se los digo, ni siquiera lo voy a tomar en cuenta. No lo contestamos. No hay necesidad, pero digo, bajo el principio de economía procesal sería perder el tiempo de todos, que es lo único que no se recupere el tiempo. Así es. Sería hacernos perder el tiempo a todos aquí porque no tiene caso si eso no va a ser tomado en cuenta a la hora de resolver que la resolución, la ley, me faculta para hacerla aquí en este momento en la audiencia o tengo hasta tres días para hacerlo. Así que se le concede el uso de la palabra. El Ministerio Público se refirió al primer párrafo, al párrafo relativo de sus agravios, específicamente a que el juez no hizo una valoración adecuada de la prueba, no siguió las máximas exigidas por la ley. En esa consideración que aparece en ese párrafo del agravio, el juez, perdón, en la representación social no cita qué elementos de prueba debió haber considerado el juzgador, cómo debió haberlos valorado, debió haber referido específicamente qué elementos de prueba, datos de prueba, perdón, debió haberse considerado el juzgador, no lo hace en el agravio y únicamente le citaría yo a usted, señoría, la tesis bajo el registro 101.35. Perdóname, señoría, creo que es la misma situación que aconteció al no permitirme incorporar... No, discúlpeme, no es la misma situación porque él no tiene un documento por escrito y él simplemente está rebatiendo lo que usted dijo aquí y para él rebatir tiene... él no tiene una limitación escrita, él está rebatiendo lo que escuchó aquí en la audiencia y yo no considero que se esté excediendo. ¿Puede continuar? La tesis bajo el registro 101.35.58 publicada bajo la voz agravios en la apelación cuando se alegra la valoración ilegal de pruebas debe precisarse el alcance probatorio de las mismas y en síntesis esta tesis establece que no sólo se debe decir que hay una indebida valoración de prueba sino que se debe establecer cuáles pruebas fueron indebidamente valoradas, por qué y por qué trascendieron el fallo. Es todo, señores. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz de la defensa? Ministerio Público de lo que acaba de oír ¿tiene algo que decirme? De lo que acaba de oír ahorita que expresó el abogado ¿alguna reputación? Se resuelva conforme a derecho. Muy bien. ¿Alguna otra petición que quieran hacer? ¿Ninguno? Solicitando que se confirme la resolución. Muy bien. Bueno, pues entonces habiéndose escuchado las partes y habiéndose concluido el objeto para lo cual se convocó a esta audiencia o se le solicitó esta audiencia y siendo las 13 horas con 58 minutos del mismo día señalado en un principio se da por concluida a la presente audiencia y se les hace saber que la resolución será adoptada por esta autoridad dentro del término de tres días que nos faculta la ley y en su momento se les hará la notificación respectiva de cuál fue el sentido del fallo. Se concluye la audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!